Damas y caballeros, esto es... ¡La fiesta de los comediantes! Porque el que ría al último, es porque no entendió el chiste. ¡La fiesta de los comediantes! ¡La fiesta de los comediantes! Recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Alex del Castillo! ¡Abajo del mar! ¡Abajo del mar! ¡Abajo del mar! ¡Hola a todo el mundo, a todo el universo! A Francia, España, Rusia, Checoslovaquia, Libia. Y yo tenía una novia que ya parecía libia, toda bombardeada, la pobre. ¡Ay, las novias, las esposas! ¿A poco no hay? Hay tantos temas que hablar. Voy a bajar. En el México se dice voy a bajar. Y parece grosería, pero voy a descender. ¡Qué varonil, mi Alex! No, no. Yo soy varón, ¿eh? Nada de que... ¡Cóntese la varonilidad! Bueno, soy varón, pero no una cosa exagerada, ¿eh? Vamos. Tengo título, pero no ejerzo. ¡Ah, caray! No, ya. Sáquate. Estaban unos marihuanillos ahí dándose un keto. Un keto le dicen acá en México a un toque. Pero ellos como marihuanos le dicen keto, al revés. Y un marihuana le dice al otro... ¿Traigo los ojos rojos? Dice el otro, pues tráelos. ¡Abajo, Delmas! ¡Abajo, Delmas! ¡Abajo, Delmas! ¡Abajo, Delmas! Y ahí estaban los marihuanos dándose su keto. Y en eso llega un policía en una motocicleta. Y se les para enfrente y dicen los marihuanos... ¡Chale, ¿quién pidió pizza? ¡Ahora! Y al rato, ven pasar un perro dálmata y en su marihuana dice... ¡Chale, ¿quién lo grafitió? Ahora voy a hacer chistes de... No, es que a mí me encantan chistes extranjeros, nacionales de Monterrey. No hay nadie de Monterrey. No, pues aquí cobran. ¿Cómo que pues? No es cierto. ¿De Veracruz? No, en Veracruz. En Veracruz es tan bonito el folclor, pero casi todo es grosería. Hasta la comida. La grosería. No, no es precisamente, por ejemplo, entras a desayunar a Veracruz y cualquiera te dice... ¡Coñado! Ya, ya, ya. Pero es un modo de decir cuñado. Va uno a desayunar y te dicen... ¿Quieres picadas? No, ya almorcé. A las señoras les dan unas pellizcadas de chicharrón. A los hombres pellizcadas de chorizo. Y a los jotitos raspados de anísira. ¡Ah! No, todavía no hablamos del mar. No, no, toda la noche. No, y luego en Veracruz hay una comida que de veras parece al burro. Huevos tirados. Y ahí ando. No, huevos cocidos a la valenciana. Pero del pantalón. O huevos a la lengua. ¡Ah! No, pues te chupas los dedos. No, así es Veracruz. Ah, ¿un jarocho? Andaba en Europa, en el Vaticano, en Roma. Y regresa a Veracruz de presumidos. Y dice, ¿qué crees? Ah, no puedo decir la grosería, pero imagínense, ¿qué crees? Así hablan los jarochos. Estuve en Roma, en el Vaticano, y vi al Papa bien borracho. Dicen los jarochos. ¡Eh! El Papa no toma... ¡No, el borracho era yo! ¡Y arriba, Tunalguilla, Michoacán! ¡Abajo del mar! ¿No hay nadie de Tunalguilla, Michoacán? ¡Eh! Ese pueblo es cerca de Tenalgueo. Sí, Tenalgueo. Son muchos pueblos. Teluayo, otras te esculco, sisimeo, te pateo, guacareo, no andar a pedo, te masco el chango. ¡Ay! No, pero el temazco el chango ya es para Guanajuato, más allá. Hay otro pueblito que se llama Tampendecuaro, Michoacán. Cerca de Tiznatumá, cuaromá, canas, lini, chingatumá, canas, ti, chiquitimi, patlani, patlani, manas, chiqui. ¡Shh, shh, 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 shh! Te quiero más que a mis ojos. Y va el indito y le dice a la indita, ¿Oyes tú, Rubí, enedina, yadira, berenice, Rigoberta, menchu? ¿Saben el segundo apellido de Rigoberta, menchu? Farías. Y le dice a la muchacha, vamos a hacer el amor. Y la indita dice, ¿Qué? Si el amor ya está hecho, usted lo que quiere es pisar. Pues sí, venga hacia el suelo y aquí en el suelo le ponemos. Y la indita le dice, ¡Ay, en el suelo! ¡Estás te loco, estás te loco, estás te loco. Y dice el, ¡Ah, de aquí en el suelo! Y ella le dice, ¡Estás te loco, estás te loco, estás te loco! Y dice el, bueno, pues, ¿qué hace? Y dice la muchacha, es que luego lastiman las piedritas. A ver, ¿de qué quieren un chiste? ¿Usted? ¡Potitos! ¡Ah, estás te loco! Se tardó en caer, pero cayó. Es que soy una perra de ocho chichis. ¿Quieres ofender a un jotito? Dile, perra sin chichis. Había un jotito en depresión. Se quiso suicidar con una sobredosis de supositorios. ¡Ah! Soy AlexDelCastillo.com ¡Síganse divirtiendo! ¡Abajo del mar! 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 ¡Abajo del mar!